Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, los recuerdo bien Siempre en su pensar, yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también, cuando me amó De estación en estación, entre las dos había unión Y nada más nosotras, como debía ser Y si sola estaba, la solía acompañar Así fue cuando me amó El tiempo pasó, yo soy igual Y a poco a poco se lo olvidó Solo me quedé, pero espero aún oír Su voz diciendo, yo te amo Olvidaba estaba, cuando ella me encontró Me sostuvo en teobo antes, de nuevo me sonrió Pues me amaba, si me amaba Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, los recuerdo bien Cuando me amó Que triste